No lo creo. ¿Tú crees? Presta atención. No podrás vencer. ¡Vencer a la vencida! Desde el pedazo de trigo yo me siento preocupado. Soy izquierda, soy penal. Los ponen no me he buscado. Soy alto de satisfacción. Ya no sé qué hacer, si no consigo ya estar. ¡Vamos a hacer desaparecer! Pero que está pasando, que yo se poniera un poder. Me hagarido la vida. ¡Venemos de vacuna! ¡Venemos de vacuna! Más con la ganada. ¡Gracias! 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 lo de mi cabello es compañero, lo de mi cabello quiere llevar su corto la Galicia Julie- Herman B�ercons